Bueno, buen día. Vayan los agradecimientos correspondientes y las dudas acerca de qué estoy yo haciendo aquí. Sí, pero si de dudas se trata, los filósofos o los que intentamos hacer algo en torno a las ideas filosóficas, se supone que es la esencia de nuestro acontecer diario. Más que la duda, yo diría la pregunta. Y haciendo preguntas acerca de qué es este presente que nos toca vivir, nos encontramos esta mañana para contar algo de lo que más o menos intentamos hacer un grupo de docentes, estudiantes y graduados de la carrera de filosofía y de algunas otras carreras también de ciencias sociales del Comahue, de la Universidad de Comahue. Y que hemos constituido, hemos formado hace ya unos cuantos años lo que ha dado a llamarse Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura. Ese Centro de Estudios nació, en rigor de verdad, en un espacio poco o nada académico, en esas reuniones que también construyen pensamiento filosófico, detrás de la idea de hacer algo con ideas en un presente que ya no puede seguirse diciendo a sí mismo ni repitiéndose en las teorías que explicaron otro momento de la historia. Aunque ese otro momento sea tan cercano que casi casi es nuestro propio ayer. La idea concreta, o se fue concretando, en formalizar una red de filósofos o una red de gente que estudia filosofía del interior del país. Ahí es importante lo de gente que estudia filosofía, ya que ninguno podemos llamarnos todavía, por lo menos, filósofos. Y mucho más importante es lo de interior y mucho más importante es lo de red. Y de hecho, por mera coincidencia con la conferencia anterior, voy a hacer referencia a que tanto ha crecido esa red, bueno, las redes no crecen en forma jerárquica, sino que se desenvuelven como ellas quieren y se interconectan. De hecho, sabemos claramente que estamos en la época de la comunicación y de la información y esto acontece en términos de red y esa red es pura circulación y choque y encuentro de comunicaciones diversas. Y por pura coincidencia, decía, nos encontramos nosotros también en este momento con una especialización en filosofía de la cultura promovida por esta red de filósofos del interior en misiones y se replicará el próximo año también en misiones en la ciudad de Oberá. Solo por dar un ejemplo de cómo el trabajo de pensar el presente la verdad es que se ha viralizado en esta propuesta, digamos, de un centro de estudios en filosofía de la cultura. Entonces, un poco la experiencia de esto o concretamente qué es lo que hacemos o lo que intentamos hacer es lo que han depositado en mí la responsabilidad de hacer partícipe en esta pequeña conferencia. La pregunta a partir de la cual trabajamos en este estilo filosófico es qué es este hoy en el que vivimos. ¿En qué se diferencia este hoy en el que estamos inmersos este hoy, este presente que habitamos inexorablemente de un pasado inmediato y, como decía recién, todavía como muy cercano? Bueno, estamos claramente en el umbral de un tiempo y anunciada esa novedad ya no hay retorno, digamos. No hay posibilidades de reclamar como clérigos vagantes retornar a un pasado que se considera mejor. Sino que, en realidad, hay que vérselas con este presente y hacer las preguntas adecuadas para poder estructurar la acción y la construcción mundo que nos parezca verdaderamente liberadora. Y cuando digo de liberadora estamos pensando en el sentido de aquellos filósofos que nos llevan a construir en el sentido de pasiones alegres y no de pasiones tristes. De hecho, el final de la conferencia que vimos recién nos remite a pasiones tristes que fueron las que ocuparon gran parte del siglo XX y que constituyeron modos y estilos de vida como la del encierro, el exilio y el exterminio que es precisamente de donde querríamos huir en el sentido de tratar de construir modos de ser y modos de estar en el mundo que nos alejen para siempre de esa forma que conocimos para el siglo XX. Que conocimos y que se construyó de esa manera. Entonces la pregunta para nosotros es cómo lograr hacer la experiencia de nosotros mismos esa experiencia íntima de cada uno de nosotros mismos en un sentido de conexión en red conexión en pasiones alegres construcción de un mundo que deje de reiterarse a sí mismo y deje de reiterar precisamente las líneas de muerte. Claramente hemos pasado de un mundo de la industrialización al mundo de la informatización. Ahí nos cabe a todos y no solamente a los que decimos estudiar filosofía preguntarnos cómo fundar, cómo construir, cómo habitar mundo este mundo que está entre nosotros que es el mundo de la ingeniería genética que es el mundo de la informática que es el mundo de la ingeniería molecular. Y estos cambios cualitativos, este valor diferencial entre un ayer y un hoy es el que nos impide, el que nos debe impedir seguir suponiendo que deberíamos establecer principios a partir de los cuales operar en la sociedad o hacer que los demás obedezcan lo que nosotros decimos. Estamos otra vez, pensamos nosotros, frente al eterno puente roto porque saber siempre es y será siempre el todavía no. No hay manera de posicionarnos de un saber que sea válido, universal, aplicable a toda situación y de hecho que nos dé derecho a que los demás lo obedezcan. Toda vez que Occidente intentó ese camino, toda vez que Occidente intentó y armó de verdad verdades absolutas, produjo mucha sangre, mucho dolor y la experiencia paradigmática, pensamos nosotros, es la de ese siglo XX que, como digo, fue la gran experiencia del encierro, el exilio y el exterminio. De modo tal que nos encontramos de lleno frente a las grandes posibilidades, dado que hay cambios cualitativos, no es lo mismo un mundo como fue hasta mediados del siglo XX el que se manejaba en virtud de máquinas que tenían que ver con la palanca y la polea, a un mundo cuyas máquinas son las máquinas digitales. De hecho, no somos los mismos desde que estamos en las redes. De hecho, no somos los mismos. La experiencia cotidiana de cada uno de nosotros, el fundar, el construir, el habitar, no es el mismo desde que las máquinas que constituyen este mundo, que dan forma a este mundo y que a su vez nos constituyen a nosotros, son las máquinas digitales. En este sentido, lo que decimos y lo que trabajamos fuertemente es sobre la idea o sobre la acción, más bien, de cómo pensarnos en la relación con el mundo, con los otros y con nosotros mismos y cómo pensar no puede ser, bajo ningún punto de vista, reiterar lo ya sabido. El pensador, decimos nosotros, duerme al raso. No hay manera de estar tranquilo, no hay manera de convencerse con que hemos logrado la verdad aplicable, sino que todo el tiempo se rehabilita la pregunta. Es decir, la verdad es que la actitud de vida, el estilo de vida filosófico que intentamos es el de evitar ese equilibrio estable de la estupidez fiable a la que nos encontramos sometidos, digamos, en el discurrir diario. No es fácil, la verdad es que no es fácil. Es mucho más fácil incorporarse al discurso del bienestar establecido o del malestar establecido y seguir andando como si nada pasara. Pensar es absolutamente otra cosa. Pensar es básicamente no dar nada por hecho, no dar nada por seguro. Poner en movimiento, de hecho pensar pone en movimiento, tanto que a lo largo del día de hoy escucharemos cantidades de expresiones de ese ponerse en movimiento ante un mundo que ya no se deja ni pensar ni hacer de la manera como lo hacíamos o lo pensábamos hasta antes de ayer. Buscar, intentar, volver a preguntar, perseguir y perseguirse en el término de tratar de sacar siempre algo nuevo, esa es la inquietud de este centro de filosofía de la cultura que para mantenerse en ese estado de cosas también tiene sus problemas, digamos. Insisto, es mucho más fácil envolverse en el manto del dogmatismo y transmitir como docentes o como investigadores ideas ya sabidas, ya aprobadas, que seguramente no seremos enjuiciados por eso. Y en cambio, esto de estar cada día alerta a ver cuál es la novedad, cuál es el valor diferencial entre ayer y el hoy, cuál es esa singularidad a la que hay que prestarle atención o aquella singularidad que tenemos que destacar o aquella singularidad, ese ser uno mismo, no el montón, ese ser uno mismo y distinguir, digamos, entonces prácticas, ya sean de conviabilidad, prácticas de educación, prácticas de gobierno que generen, digamos, singularidades y no masa o reiteración o repetición. De modo tal que no adherimos a la posibilidad de que un día sabremos todo lo que se puede saber acerca de más y más y menos y menos y un día llegaremos a ser expertos en la nada. sino que cada día estamos activos en la búsqueda de un saber sabiendo, básicamente, que ningún saber puede empañar el no saber. Ser filósofos en todo caso, es decir, ser hombres sobre este mundo, experimentar la propia vida, quiere decir básicamente eso, quiere decir, básicamente, no confiar en ningún saber, sino saber que el no saber es lo que nos es propio. De modo tal que no es el conocimiento de alguna teoría el que nos propiciará un mejor estado de cosas ni un mejor fabricarnos a nosotros mismos. En concreto, si pensamos en qué depositamos esta acción de cuestionarnos todo el tiempo acerca de cuál es la novedad, cuál es la singularidad, cuál es el valor diferencial entre una formación histórica y la otra, entre la formación histórica que ya pasó y la que ahora nos toca vivir, pensamos en términos de ya no somos sujetos del lenguaje, ya no nos expresamos ni nos constituimos en una argumentación del tenor sujeto y predicado, sino que somos hablados, somos constituidos en la imagen. La imagen que tiene la capacidad, digamos, de construir y de formar realidad. la vida que ya no es un organismo que cumple función en relación con otros organismos, sino que, como bien sabemos, también es información, es decir, imágenes que transmiten datos que construyen realidad. De modo tal que ahí estamos obligados, ahí nos obligamos en tanto centro de estudio a cuestionar constantemente qué es lo que está pasando con la imagen, qué quiere decir, por ejemplo, que una imagen vale más que mil palabras, cuáles son las formas de liberación, es decir, cuáles son las pasiones alegres a que esto nos da lugar, qué mundos se abren, qué ventanas se abren y a la inversa también o conjuntamente también, cuáles son las ventanas que se cierran, los mundos que se cierran y las formas de control a las que estamos sometidos cuando a veces alegremente creemos que estamos liberados porque estamos en un mundo en red o en un mundo de hipercomunicación o en la sociedad del conocimiento. Lo que queremos decir es que por el camino de pensar de esta manera, de pensar el presente, el lugar de destino no es el destino soñado de algún lugar paradisíaco turístico, no es el destino de la utopía sino el de la multiplicidad que tanta falta nos hace, ¿verdad? El tema es que tenemos que descubrir cuál es la multitud o la multiplicidad en este valor diferencial actual que nos permita constituirnos como los humanos que requerimos ser para nuestra relación con el mundo, con los otros y con nosotros mismos en términos que no nos devuelvan al encierro, al exilio y al exterminio que como decíamos al inicio ha sido la experiencia del siglo XX. Estamos, bueno, los tiempos se consumen y los tiempos se consuman de modo tal que lo que quiero dejar para el final es esta cuestión de que estamos de nuevo en la situación de pensarnos en esto, de pensarnos de nuevo, de volver a definirnos como humanos y de volver a instalarnos en otro mundo. Las condiciones están dadas. ¿Qué haremos con esto? Dependerá de lo que intentemos hacer, insisto, en términos de pasiones alegres o de pasiones tristes. Estamos de nuevo ante la llamada que incita, que pide un tipo de sensación y de sensibilidad específico. La pregunta es ¿cómo habitar este territorio? Y a la par, ¿cómo no hacerlo? Gracias. Gracias.